Vive Montoro 2019 El 28 de febrero, actividades de naturaleza, gastronomía y cultura en Montoro Y todo ello a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer El día de Andalucía a partir de las 9 de la mañana, ruta de senderismo de 14 kilómetros con dificultad baja A las 2 de la tarde, comida en la Plaza de España Y a las 4 de la tarde, diversión con el grupo Gambayá El día de Andalucía, ven a vivirlo en Montoro con la Asociación Española contra el Cáncer